Altruismo y solidaridad caracterizan a estas personas que contribuyen de manera voluntaria a salvar la vida. Para mí es un orgullo y un privilegio, porque cuando pongo el brazo no pregunto para quién es, sino que me siento satisfecho porque salvo la vida de un niño, de un anciano, de una embarazada. El propio hecho de donar es una actitud altruista que tenemos no solo yo, sino todo el grupo de donantes que estamos aquí, porque a fin de cuentas estamos conscientes de la utilidad que tiene para el país, para el sistema de salud, de forma general, el realizar donaciones en cuanto a que se contribuye a salvar la vida de enfermos que lo necesitan en su momento. Su aporte es fundamental en los tratamientos e intervenciones urgentes, permite aumentar la esperanza y calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Como cada año, junio sirve de agradecimiento a esos hombres y mujeres que brindan su apoyo a personas necesitadas. Es por ello que como parte del Día Mundial del Donante de Sangre, reciben el reconocimiento a este invaluable gesto. La fecha se celebró en la capital granmense como colofón de la Jornada Provincial de Donaciones de Sangre. En el espacio, los donantes del territorio fueron agasajados. A la cita asistió Rolando Vega, Vicedirector General de la Dirección Provincial de Salud en Granma. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.